¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Autonauts y vamos a ver si conseguimos terminar la fabricación del césped este para luego hacer los cestos estos de heno y ponerlos aquí para que coman y coman y coman porque como veis es que no le da tiempo a la hierba crecer Si hago una buena producción, incluso puede que quite la hierba de aquí y ponga muchos animales juntos en un mismo corral o vete tú a saber qué hago Pero el caso es... bueno, le faltan maderas, ¿no? al constructor, a todo esto Pues señor constructor, señor constructor A ver, ¿dónde estás? Vale, busca tabla, busca... añadir plano, vale A ver, espera aquí Vale, yo creo que a ti... mira, te vas a hacer una cosa, a ti te vamos a reponer, ¿vale? Y vienes aquí Pillas la tabla No sé por qué te has quedado como pillado Como día... espera, 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 fuera, 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 fuera Esto me lo vas a hacer... hasta que llene las manos Ahora sí Y ahora vienes aquí y me lo dejas ¿Qué te ha pasado que te has dejado de construir la otra mitad? No puede pasar... si, hombre, ¿qué puede pasar? Tienes una puerta, tienes otra Esto... Vale, tengo una cuchilla en mano Se me ha liado, se me ha liado aquí la cosa Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí y coge una madera De hecho, coge una madera ahí Ya está, ya está, ya está, suficiente Vale, entonces lo que tienes que hacer es venir aquí Y esto es hasta las manos llenas Esto es las manos vacías Y esto es para siempre La zona es esta Eso es Y el área máxima Ahí lo tienes Venga Venga, crack, coge lo que puedas Avanza, sigue Nosotros nos llevamos esto Lo vamos a dejar aquí donde las cuchillas Que andaba trasteando Bueno, vamos a ver Necesitamos hacer una producción De... De orcas de estas, ¿no? Esta no es esta De orcas de este tipo, ¿vale? Así que para ello vamos a necesitar De hecho Un armario más, ¿vale? Un cuadradito más Vamos a hacer un armario Ahí, a tope Venga, entonces nos venimos aquí Vamos a coger cuatro y cuatro, ¿verdad? Sí Bueno, como veis la producción de esto ya va a tope O sea, en cuanto le puse a este Lo de coger a mano llena, vacías y demás Esto ni quien lo para ya Dejamos las cuatro por aquí Dejamos estas por aquí Porque además este tipo de producción Nos va a venir bien Porque todo nos viene bien No por otra cosa Vale, cogemos el cuadradito Nos lo llevamos Nos lo vamos a llevar Cuando se quite el lagazo ¡Adiós, chaval! El lagazo sí que me ha llevado lejos Aquí, ¿vale? Vamos a poner ahí Entonces ahora nos venimos aquí Y hacemos lo siguiente Vale, ya tengo una mesita puesta, ¿vale? Que es la que tenía aquí Pues la he movido aquí Sin más, ya haremos otra Cuando la necesitemos Elegimos la orca Y que son cuatro varas Así que vamos a coger a nuestros amigos Los bots Por ejemplo A ver Vamos a quitar todo esto aquí El de plantar césped Y tal Y tal y pascual Y como su modo Mira, vamos a crear un grupo nuevo Porque yo lo banco Grupo 10 Que va a ser el del césped Vale, grupo 10 del césped Un verde muy bonito Muy ajustadito Muy clarito Y ahora en el grupo Del césped Le vamos a meter a toda esta gente Cortador de césped Colonizador de semillas Así también Los tengo un poquito más separados Falta hierba Ahí dentro Y el recuperador Vas aquí Y ya está, ¿no? Vale, pues ya está Ahí lo metemos Vale Entonces, ¿por dónde iba yo? Bueno, como veis La producción de semillas Parece que va bien Va bien Funciona Y... Y lo dejan en buen sitio Ok Lo dicho Necesitamos a un bot Por ejemplo Tú Que vas a ser El fabricador De ¿Cómo hemos dicho Que se llamaba esto? Siempre son orcas Orcas O orcas Es que me recuerda A las ballenas Entonces no lo asimilo yo esto Vale Entonces Tú me vas a venir Me vas a trincar Cuatro palos Así, tal cual Cuatro palos A manos llenas A mano poder Venga Pum Lo tenemos Hasta tener las manos llenas Y me lo vas a dejar Tal que aquí Vamos a poner Que lo ponga aquí Eso es Vale Hasta tener Las manos vacías Vamos a pararle Vamos a coger Las otras tres Que lo podía haber hecho antes Pero no lo he hecho Soy así A ver Venimos aquí Pi, 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 pi De hecho vamos a dejar una Que ya no necesitamos tantas Vale Venimos aquí Venga Rapidito Ahí lo tenemos Pa, 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 pa Y lo tenemos Una más Perfecto Entonces tú crack Me vas a coger La orca Y me la vas a llevar Aquí Esto como fabricamos una Lo vamos a hacer una vez Eso es Sacamos los bucles Le decimos que me lo haga Una vez Todo esto me lo vas a hacer Hasta que se llene La caja Y para siempre Vale Pues ya tenemos al bot Que va a hacer Todas las orcas Y como ya tenemos una aquí Podemos coger al siguiente bot Fabrica de Fabricantes 29 fabricando cosas Sí señor Vale Tú vas a ser El ¿Cómo se llamaba esto? Fajo, cesto Quiero saber cómo se llama Darme un instante que lo busco El cesto Cajo Fardo Fardo de heno No sé dónde viene ahora mismo Pero tengo que encontrarlo Fardo de heno Fardo de heno Aquí Fardo de heno Sí señor Vale Entonces así El fabricador De fardos De heno Ahí está Tú lo que vas a hacer Es lo siguiente Te vas a venir hasta aquí Y coges una Vale Hasta que tengas las manos llenas Luego te vas a venir Aquí Correcto Te vas a venir aquí Ya me está acabando de construcción Y con eso acabamos la última Perfecto Ya está el corralito acabado Todo de maderita Todo de maderita Que mono queda Vale Lo pinchas Vale Esto es Lo pinchas Y lo vas a guardar Lo vas a pinchar Hasta tener las manos vacías Y lo vas a dejar aquí A ver porque Espérate Porque tengo aquí una pequeña duda Esto Eso Más eso Igual a esto Y necesito A ver Se supone que es La horca ¿Cómo lo hicimos la otra vez? Ya no me acuerdo Clávese en la hierba Para que se convierta En un fardo de heno A ver Entonces Claro A ver Si yo lo dejo aquí A ver A ver ¿Cuántas necesito Para hacer un fardo? Ah Vale Vale A ver ¿Cuántas veces hay que darle? Una Dos Tres Cuatro Cinco Ok 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 O sea Una vez que tiene el fardo hecho Claro Esto tiene que ser Esto tiene que hacer otro Vale Pues Tú Tú vas a hacer eso ¿Vale? Que no me queda muy claro Si lo tienes preciso Pero bueno Vas a hacer eso Hasta Que se llene Esto Y para siempre Vale Entonces nosotros Esto lo vamos a quitar de aquí Vale Vamos a dejarle la horca Aquí Ojito eh Ojito Y ahora vamos a coger a otro Que lo que haga es Recogerlo y meterlo aquí dentro A ver Lo podría hacer Yo mismo con este Pero es que Quiero ver Cómo Cómo acaba la cosa ¿No? Qué bonito el jardín ¿Eh? Así todo Valladito Tal Lo podría haber subido O sea Haber bajado Un cuadrado más Y hubiese quedado A la misma línea Pero como En el futuro Seguramente lo mueva todo Pues ya vemos Vale El crack Ha cogido la Eso está bien Empieza a pinchar Pim pam Pim pam Pim pam ¿Sigues pinchando? Sí Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Eso es Eso es Pim pam Pim pam Pim pam Sí señor Pim pam Pim pam Vale Este no va a parar de pinchar ¿No? Vale Y va creando fardos de heno Perfecto Y vamos a coger a otro Que podía hacerlo con el mismo Sí Pero lo vamos a hacer con el mismo Vale Que tú vas a organizar Los fardos De heno Entonces tú básicamente Vas a coger esto Como es un camino muy corto Y Me va a dar tiempo a llevarlo de sobra Lo voy a dejar de uno en uno Vale Espera Suéltalo de suelo A ver Vas a coger uno Y lo vas a guardar Uf ¿Dónde se guarda esto? Uuuu Que se guarda en Uuu Uuu Inesperado Final inesperado Vale Quieto ahí Quieto ahí Que tenemos un final inesperado Vale Vale Pensaba que se guardaban en cajas Pero no Así que vamos a hacer Uno rápidamente Ojo Ojo Que final inesperado Pensaba que se iba a guardar en cajas Pues no Se guarda en pales Así que nada Tranquilos Lo solucionamos en un momento Lo bueno de ponerlo aquí Es que Esto sale súper rápido Y es que no perdemos nada de tiempo Sin querer Vale ya está En un momento Pa 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 Vale ya está Ya lo que hacemos es moverlo Vale Podemos moverlo hasta Lo ponemos aquí porque ande un poco más Claro es que me gustaría ponerlo aquí pegado Pero como lo he puesto ahí Está complicada cosa Vale Así que lo vamos a dejar Así Bueno A ver Fardos Organizados de fardos de heno Vale ahora sí Vale Me coges uno Tranquilamente No sé dónde estaba Pero ven conmigo crack Ah bueno Que si va conmigo Porque estaba yo por ahí Vale Vienes por aquí Coges uno Y lo apilas Venga Eso me lo vas a hacer Una vez Me lo vas a hacer Bueno Voy a haberle puesto siempre Sí No Para siempre Y eso me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Correcto Y ya le he dado siempre Bueno eso me lo vas a hacer Hasta que se llene Directamente Esto Y este le pongo Para siempre Y así ya está ¿No? Listo Vale Va a recoger los fardos Que se hagan por aquí Igual que el otro Va a pinchar las semillas Que haya por aquí Y ya vamos a ir colocando Ahí los fardos Eso es Perfecto Vale Ahora lo suyo sería Que otro Cogiese los fardos Y los pusiese aquí dentro De esa manera No habría ningún problema A la hora de De que las vacas Pasen hambre y demás Lo que pasa es que Tengo una superproducción Entonces de momento Solo me voy a dedicar A guardar fardos Ya está Sin más Quiero guardar fardos Un montón de fardos Luego le pondré Dos de altura más Y guardaremos un montón de fardos Y ahí los tendremos Porque de momento La producción que tenemos Es suficiente Lo que sí que puedo Coger una Para que lo veáis Coge un fardo Lo voy a dejar aquí en medio Aquí Que veáis como se mueven las vacas Aquí en la esquina Para que veáis como Corren todas por las vacas Para ello Vale Ahí está La vaquita contra más grande Este es que está más a punto De dar leche Mira como saltan Mira Ha comido una Comen dos Comen tres Y el fardo sigue ahí Come cuatro Y ya no se ve Porque ya si comen a la vez No se ve Y comen una quinta O sea Es que Con un fardo de estos Y siguen comiendo Es que siguen comiendo Se cansan de comer Se van a comer otra cosa Y vuelven a comer Y con un fardo de estos Puedo alimentar tranquilamente A A diez vacas O sea Con un fardo de estos Yo creo que diez vacas Comen tranquilamente Vale Ya está Ya se ha acabado Ahora a comer la hierba Y como veis Ya le da tiempo A replantarse un poquito La hierba Así que exagerado Este Estos dos Se han quedado impactados Como Queremos más Quiero más fardo de heno ¿Por qué no hay más? Si antes estaba aquí Y ha hecho tres caquitas Una, eh Ahí lo dejo Bueno Vale, vale, vale Que por cierto Me da cuenta A ver, a ver Voy a hacer un poquito menos ¿Puedo ¿Puedo bajar? No puedo bajar, ¿no? Bueno, no puedo bajar Iré a bajar A ras de suelo Pero no puedo Lo más cercano Que para convivir con ellos Es básicamente esta imagen Ahí lo tenemos Bueno, pues esto es lo que tenía pensado Para el día de hoy Así que ya Nada Ya se acabó Que no, que no, que no Teníamos aquí Es que lo dejamos todo a medias En el último capitulillo Teníamos aquí una olla rudimentaria Que no sabíamos muy bien Cómo funciona Pues vamos a averiguarlo Básicamente esto Madre mía Es que los wax Ya no tengo ni de nivel 1 Qué bueno, qué bueno Que no tenga ni de nivel 1 aquí Qué chato Pero este tiene falta comida, eh Es que lo de la comida Hay que dar un tiento Pero bueno Poco a poco Tenemos aquí esto A ver cómo funciona A ver Combustible, cero A ver Yo cojo un tronco, ¿vale? Y te lo dejo ¿Cómo va el combustible ahora? 120 de combustible Vale, ahora cojo otro tronco Y te lo dejo No puedo Vale, vamos a dejarlo aquí al lado Bueno, no Vamos a dejarlo en su sitio Porque luego pasa lo que pase Vale O sea que con un tronco Tiene bastante combustible Perfecto Entonces aquí ¿Qué se puede acocinar? A ver Que yo me entiendo ¿Por qué nos deja el tronco? Por Dios ¿Deja el tronco? Por Dios Ahí estamos Vale ¿Qué se puede acocinar? Aquí los cuencos y demás Ah, bueno, claro Necesito los cuencos Claro que sin cuencos No voy a poder hacer Ni el mo- Nah Necesito un cuenco de arcilla A ver, amigos Ahora se viene aquí Un momento Delicado Y es ¿Cuánto le falta Para hacer los cuencos? Todo un montón Vale No tengo ahora mismo Investigando nada Por lo que veo Porque se me acabó esto Y no pusimos nada más Así que vamos a coger Uno de arcilla ¿Os acordáis que dije Ese de arcilla Me va a venir bien? Lo dejaré aquí hecho Aunque sea Pues ahora ha llegado El momento De coger ese puntito De arcilla Y llevarlo a investigación Para que podamos Hacer cuencos Y poder cocinar Porque si no Ya me contarás tú Cómo va la vaina loca De eso Vale Entonces tenemos que Ahora están durmiendo Mira que espléndido El césped Ya tenemos una producción Hecha Completa Verdadera Y buenísima De lo que viene a ser El heno ¿Vale? Esto lo tenemos Súper controlado Entonces Ahora que nos faltaba Tenemos que fabricar Cinceles Que eran estos ¿Verdad? Con cuchillas Varas Mazos Y los íbamos a poner aquí Pero debe haber algún tipo De error o similar Que a ver Si debe haber algún tipo De problema Porque no me los está haciendo A ver Vamos a ver Vamos a los que fabrican Vamos a buscar cinceles Eso Que valen toda la producción Una de dos Cincel Vale Hasta que cincel Y mazo rudimentario Se llene Pero mazo rudimentario ¿Por qué? A ver Para, para, para Hasta que Esto Se llene Hasta que cincel Y mazo Y mazo rudimentario Las maciones Estén llenos No entiendo Por qué tiene que ser El mazo rudimentario Este Que sería el mazo de madera Me hará da igual Dale caña Muchacho Dale caña A ver ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que no sabes coger? ¿Cuál es Con tus penas? ¿Dónde estabas? ¿Aquí te habías venido conmigo? Vale Coge la cuchilla Perfecto Vale No puede dejarla Porque ya hay una cuchilla aquí Como le he reiniciado Entonces nosotros venimos aquí Quitamos todo esto A ver Voy a dejar Las hoces estas Dios mío Es que tengo muchas cosas Deja la hoza aquí Y esta hoz también Aquí Vale A nosotros Coge esto Coge esto Déjalo aquí ¿Qué puedes? Te da para una opción Ahí Ya está Y lo llenamos Vale Ya veré a ver si el tío sigue haciendo o no Sigue haciendo Estos son palas Este es el pincel Dos Bueno ya veré Va por dos A ver si luego sigue haciéndolos o no No sé que le pasará Si A ver Era todo básico Si no le pongo en bucles de una vez Y ya está No hay mayor problema para eso Entonces Nos venimos aquí Estos cuantos son De nivel dos Perfecto Vale Eh Arcilla La ponemos Y ya están investigando Vale Hasta ahí correcto Ya le daré una vuelta de tuerca a la comida Pero de momento quiero investigar otra cosa más ¿Vale? Porque no pensé que hemos venido aquí solo a hacer lo de leno No, 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 no Teníamos una casa Ah bueno Y el robot también Y es que a ver Tengo para hacer tres cosas Tengo para hacer la casa de los robots E ir guardando ahí robot Eso por un lado Luego tengo el gallinero Que el gallinero también lo quería hacer Lo que pasa es que O sea el gallinero El granero No sé muy bien como va esto del granero Entonces voy a hacer una cosa Lo voy a poner Aquí ahora ¿Vale? Para poder construirlo rápidamente Y ahora lo movemos Vale, necesito ocho troncos Que por eso lo he puesto aquí Ocho troncos para el pedazo granero este Y vamos a ver en qué consiste el granero Luego también me gustaría hacer Una de las casas de nivel 3 ¿Vale? Y ponerle la casa de nivel 3 Y ver si va a partir de ahora con paja O con qué va Así que vamos a ir a darme tope Bueno, vamos Llevamos 19 minutillos Mira, es que se me pasa el tiempo volando Y no hago nada La Virgen Santa Así que voy a acelerar esto Bueno, vamos a ir a darme ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, estoy a punto de terminar, de hecho una vez que he traído los troncos de aquí me lo he puesto aquí para los paneles que también son tediosos y se llevan como los troncos de uno en uno muy pesados. Así que vamos a terminar esto ya, ahí vamos, and the winner is, el granero es, el granero es, es que tengo muchos materiales, para mi, si señor. Y aquí que se hace, granero, ojo. Ojo que con el granero me da las, no, dos vacas y tres fardos de heno. Bueno, para hacer una vaca se necesitan dos vacas y tres fardos de heno. A ver, a ver, a ver, a ver, que me parece que podemos fabricar vacas y animales. Espera que se viene, espera que se viene el granero, loco. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que puedo fabricar con el granero mis propias vacas y mis propias ovejas? ¿Me estás diciendo eso? Bueno, 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 espera que se viene, espera que se viene, niño. Vale, a ver, por ejemplo, la vaca, ¿no? Que es lo que tenemos. Necesito dos vacas y tres fardos de heno, ¿vale? Entonces, vamos a pillar de aquí los fardos de heno. ¿Ves cómo hacía bien en acumular esto? Uno, dos. Aceto que sí, ¿eh? Y tres. Vale, ahora voy a coger vaca. No puedo coger a la vaca, muchacho. Vale, solo puedo coger la tuna en uno. Tuna en una. Ojo, que le he metido la vaca ahí. A ver, a ver, cogemos la otra vaca. A ver, final inesperado aquí, ¿eh? Pero coge la vaca, por Dios. Métela ahí. ¡Ojo! ¿Dónde van las tres? ¡Ojo, jo, jo! Vale, 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 vale. Esperad, 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 esperad. Esperad, esperad, bicho, esperad. ¿Que coméis todo? Bueno, 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 bueno. Que se nos lía, que se nos lía. Deja esto ahí. Coge, coge a la vaca, ¡coge a la vaca! ¡Coge! ¡Dios! Se nos escapa. ¿Viste el estiércol? Sí, señor. Ya, ya te usaré el estiércol. A ver. Coge a la vaca. Vale, 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 vale. Las tengo, las tengo, las tengo. Ole, ole. Coge a la vaca. Ole, 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 ole. Vale, vale, ya está. ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo iban a comer ahí? Bueno, pues ya tenemos cómo fabricar nuestras propias vacas, 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 lacas, macas, racas, tacas, pacas. Usearse las vacas y las ovejas. Increíble. Esto sí que no lo esperaba. ¡Hola! No sabía que se podía fabricar. Entonces no me hace falta buscarla por todo el mapa. Perfecto. Lo que haremos en el próximo día es esto. Pues básicamente lo vamos a... Lo vamos a integrar dentro, ¿vale? Lo vamos a integrar dentro de esta estructura. Moveré esta... Esto lo moveré un poquito más para acá. Sí, ya lo haremos en el próximo episodio. Esto lo... Esto todo lo voy a mover. Esto también. Y esto lo voy a integrar dentro de esta zona de aquí. Así cuando las vacas salgan, saldrán directamente aquí dentro y no habrá ningún problema. Bueno, 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 bueno. Pues los pardos de hielo sí que nos van a servir más de lo que yo esperaba. Así que espero que os haya gustado y en el próximo episodio lo mismo. Tenemos 25 millones de vacas. ¿Cuántas vacas entran en un corralito? Adiós.